Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Añil Si son nuevos al canal, no olviden suscribirse y dejar un me gusta Y si ya han estado aquí, pues ya sabrán a lo que vamos El capítulo anterior acabamos de derrotar a Giovanni Con un equipo bastante impresionante y difícil Y nos enteramos de que ya está en función este gimnasio La líder ha regresado Y vamos a ir a luchar contra este gimnasio Bueno, no habrá mucho que hacer aquí hasta que lleguemos contra la líder Así que los veo en ese momento Tal vez hasta recibamos dos medallas este capítulo Bueno, estamos aquí Vamos contra ella de una vez Reemplazo, será probablemente el mejor aquí Mientras no tenga algo de juego, estamos bien No predije tu llegada a mi gimnasio Ni tampoco que te encontraría en Sil Así que te pregunto, Rogarud del Pueblo Paleta ¿Quién eres tú en realidad? Que consigues burlar mis poderes psíquicos No puedo dejar que me superen Desataré todo lo que tengo en mi ser ¿Quieres ver cómo tu espíritu se tambalea? No, no quiero ver eso Quiero ver cómo caes Y... ¿Ganamos? ¿No tenía un mega? ¿O le queda uno? ¡Hala Kazam! Este va a ser mega Ya he visto el final de esto Un resultado sorprendente ¡Qué ambiguo! ¿Puedes referirte a que gano? ¿O a que pierdo? Somnífero Es la única manera Pero dudo sobrevivir Un psíquico de un mega al Kazam ¡Wow! ¡Rodillo Púas! Sí, eso fue muy malo Segundo intento tal vez ¿Eso fue crítico? Ok, sí, murió Amarush Ya vimos esto Cambio Cañón o armadura Hace bastante daño Aunque no es efectivo Ese es un Pokémon bastante fuerte El que estoy viendo Me parece que vi que también hay una versión eléctrica De esta cosa ¿Quién sigue? Medicham De remoto Puño fuego Si solo fuera yo más veloz que el siguiente Pokémon Sigalif Muy veloz ¡Uh! ¡Tóxico! Debo hacerlo perder tiempo ¿Legendario? Yo creo que puedes ¡Enrosque! Eso es un poco malo Por lo que soy muy muy lento ¡Híper taladro! Y fue crítico Definitivamente me va a eliminar aquí ¡Sip! ¡Sip! Al menos el casco hizo algo Por favor Por favor que no haya sido una pérdida Y que esta estrategia funcione ¡Terremoto! ¡Sí! Estoy más veloz Eso básicamente es todo lo que necesitaba Minizar Vas a pegarle Y mínimo Dañar al siguiente Pokémon A su último Golpe aéreo Golpe aéreo Es lo que se debe hacer aquí ¡Mega! ¡Mega! Que aún sea yo más veloz ¡Sí! Eso fue poco Golpe aéreo ¿Critico? No Pero creo que esta vez ya gano Reemplazo Cabeza aéreo ¿La mitad de mi vida? ¡Menos! ¡Ok! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Eso es estrategia Ya veo Ya Todo empieza a verse con más claridad Tal vez no sea capaz de predecirlo todo Pues nunca Hubiera adivinado ¿Qué te harías con mi medalla de gimnasio? Medalla Pantano Les dio flojera diseñarla Paz mental Muy bien Y me voy Ah Así no era Rojo por favor No va a pelear contra mi Hola rogaru Sabía que te encontrarías Si esperaba pacientemente En la puerta del gimnasio El profesor Oak Nos ha entregado esto a cada uno Montura surf Ok Es para poder Surfear Con la montura surf Podremos navegar Por las zonas acuáticas Con seguridad Al parecer Nos hará falta Si queremos llegar a la isla canela Donde se encuentra El siguiente gimnasio Hay dos formas de llegar A isla canela Paleta O 17 ¿Qué camino debería escoger? Paleta Pero primero Vamos a derrotar A este gimnasio Después de derrotar A este gimnasio falso Ok Minizar ¿Quién sabe si llegues Al final del juego? Ok Este lugar es un poco diferente Este es el maestro De este lugar Pero creo que este es Broly Marcial Uf El entrenamiento de este dojo Es bastante espartano Pero creo que estoy haciendo Grandes progresos ¿Quieres echar un combate Para matar el tiempo? Si Líder exótico Marcial 5 Pokémon Vamos a ver ¿Hasta dónde llegas? Minizar Ok Hasta aquí llegaste Ok Ahí quedó Machamp Esta cosa nos va a eliminar Si Sin duda La quemadura ayuda Velocin Eres bastante bueno Contra estos Al menos que tenga Algún ataque Como terremoto ¿Por qué El tipo lucha Resiste el insecto? Porque todo resiste El insecto Ese es un Mega Mega Medichamp Buen daño Pero me va a acabar Si Mega Medichamp No es Un mal Mega Cero verde Muéstrale Que no hace falta Un golpe crítico Ok Eso lo explica No pensé que Fue así de fuerte Legendario Vamos Hipertaladro Ok Si Voy a Merezco perder esto Merezco perder Carantoña La garra rápida Me acaba de salvar La vida Creo ¿Y cuántos le quedan? Espero que sea tu último Garra rápida De nuevo Eso va a ser Muy efectivo Lucario Ok No me lo esperaba Por completo Pero mira Garra rápida Si 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 Estoy teniendo mucha suerte Con la garra rápida ¿Otra vez? No Oh Soy naturalmente más veloz Gané Marcial Eres débil O reemplazos muy fuerte Esto si que es un entrenamiento De categoría Me has obligado a ir con todo Y más allá Terremoto A fuerza bruta Regresaré Vamos a derrotar a este tipo Y después vamos a llegar a la isla canela Mase Hitmon Lex Aéreo ¿Qué más se iba a esperar de este lugar? Hitmon Top Tristemente El peor de los Hitmon También Mi favorito Cuando era yo Un mocoso Diciendo que era el peor Y me acabó Pero no es tan fácil Acabar con Minizar Si sobrevives a un golpe Vas bien Lo resisto Muy bien Cola veneno Otro Hitmon Cola veneno Y como que estoy sintiendo Un cola veneno Hitmonchan es mejor Elemental Porque es lo que se vuelve Mira Ya estamos en la isla canela Y creo Justo dará tiempo a hacer Algo al menos ¿Andas en busca del líder de gimnasio De esta isla? Pues has tenido suerte Lo tienes ante ti Soy Blaine Científico experto De tipo fuego Y maestro De los acertijos No obstante Lo más preciso sería decir Que tu suerte Ha sido a medias Ya que tenemos Un contratiempo Como puedes observar Este gran caserío Ha vivido tiempos mejores Antes solía ser Un laboratorio dotado De una tecnología Muy avanzada El Team Rocket Lleva varias noches Merodeando por los alrededores Acechando la mansión Puede que simplemente Pretendan colarse Para robar objetos De valor O puede que se trate De un motivo más profundo Este es el reto Que te propongo Si quieres enfrentarte a mí Entra en la mansión Quemada Y resuelve el enigma Que está buscando El Team Rocket Ahí dentro Si te estás haciendo Con las medallas Con tanta determinación Como se cuenta Te resultará Una tarea sencilla Espero no encontrarme Con Giovanni Ahí dentro Pero vamos a la mansión A ver que trama El Team Rocket Ok Los encontré Comandante Aquí hay muchos trastos Vamos a tardar un poquito En encontrar eso que busca No importa Como sois los esbirros Más cookies De todo el Team Rocket Seguro que lo acabas Encontrando para mí ¡Hala! Tú eres la entrenadora Super mega fuerte Que venció al señor Giovanni Dos veces Yo soy La comandante Surya La más fuerte De todos los comandantes Y la futura jefa Más guapa Que el Team Rocket Ha tenido nunca ¡Jijiji! ¿Quieres conocer Mis encantadores Pokémon De tipo Hada? Ok Líder tipo Hada Básicamente ¡Fallé el Somnífero! Segundo intento Intento número 2 Surya va a caer Se ve como una demente Terremoto Y terremoto Bye bye Wigglytuff Cero verde continúa Tiencatón ¿Tiene algún Coberturas? Eso fue horrible ¡Lanza llamas! ¡Critico! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Quién me sigue? Este es su tercero ¿Quién va a salir? Togekis Tengo que pelear Hasta que acabe ¡Lanza llamas! Y aparentemente Esta cosa tiene ataque Sé que es una desventaja Que soy insecto Sobrevívelo ¿Qué tan fuerte es Togekis? ¿Por qué nadie me avisó? Aún le quedan Tres Pokémon Contando a Togekis Cabeza Hierro Garra Rápida Muy útil Rapidash Definitivamente Un ataque tipo fuego Cabeza Hierro Oh Tipo suelo ¡Uy! Sí Creo que grité Muy fuerte ahí Pero Ya le queda Su último Mighty Ball Había una vez Un Pokémon princesa Que se hizo muy fuerte Inicia con el Mega Y le dieron otro nombre Martigazo Eso es todo lo que puedo hacer Perfecto Ganamos esto Uh Si es que es fuerte Ese casco Es muy útil Y me Me flinchó Ahora que te dañe Tu propio ataque Sí Tu objeto también te daña Suerte máxima Vamos Bomba Lodo Aquí vamos ¡Claro! Es tipo acero ¡Qué pendejo! Kiga Drenado Gano Por poco Por menso Pierdo Oh Pero Si siempre gano yo ¿Por qué no me has dejado ganar? Así nunca llegaré a ser la jefa más guapa del Team Rocket Mis Pokémon de tipo Ada me susurran cosas al oído Debo destruirlos a todos Lo he encontrado El psico radar Que estábamos buscando Bien Bien Aplausos para todos Pues nosotros ya nos vamos ¿Vale? Más PP Y teletransportación Hacia afuera Blaine Fíjate que esos Andaban buscando el psico radar Probablemente van a buscar a Al Mewtwo Si A Mewtwo Si Regresa a tu gimnasio Viejerrete Porque el próximo capítulo Vamos a ir a retar a ese tipo Y por ahora Aquí dejaremos las cosas Gracias por ver Gracias por suscribirse Dejar un me gusta Y todo eso bueno Si no lo han hecho Por favor Háganlo Eso es todo por hoy Espero verlos en el siguiente video Por ahora Bye Bye